Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, feliz año nuevo, vengan que vamos a empezar la cría dentro, dentro de muy poquito, en este vídeo que os quiero enseñar, primero la actualización del aviario antes de empezar, cuerda de pita, es lo más innovador que hay en este mundo, lo ves, cuerda de pita, ya os diré un truco para evitar los pies aquí en la cuerda de cizar y de todo, es económico y no hay que echarle más nada, y vale mucho, mirad qué pasa, mirad ya cómo está, que lo pude en los otros días, lo veis, y ahí está, este desestresa los paros, barato, fácil, cuando nos hartemos lo cambiamos, cuerda de cizar de pita, de yuta, como esto vale nada y menos, y mirad lo veis, se entretiene aquí, se están picoteando, primero, como ya he dicho, feliz año nuevo, que os quiero enseñar, la tienda del canario hace envíos internacionales, mirad el mapa mundi, está muy mal hecho, la cosa como son, os voy a explicar dos cosas, los envíos internacionales de la tienda del canario, como se hace, hay dos formas, para Europa, está puesta por agencia de transporte urgente, que sale económicamente mucho más caro, como siempre estoy para ustedes y para ahorraros dinero, como hacerlo, mirad este correo electrónico, la tienda del canario arroba gmail.com, vale, que me podéis enviar, podéis ir de todos lados del mundo, incluso a Europa, para ahorraros dinero, Portugal, por ejemplo, vale igual que España, vale lo mismo, vale España, igual a Portugal, vale, lo envío lo mismo, que aquí no hace falta, la isla canaria, aunque sea de España, va aparte, yo por correo, enviármelo por aquí, por el correo este, lo que necesitéis, lo que necesitéis, eh, incluido la isla canaria, ¿por qué? Porque por MRV va por aquí, por avión, y vale un dineral, y lo que queremos es ahorrarnos dinero, todo. ¿Qué os consejo? Para los envíos internacionales, primero, ahí, lo vuelvo a decir, estas cosas de aquí, no pasta de cría, ¿por qué? Por el volumen, por lo que vale, porque no lo envía, no semilla, semilla tampoco, porque tampoco lo deja, no orgánico, y tampoco no medicamento, tampoco, eh, ¿qué os recomiendo? Mira, os voy a decir la verdad, como siempre está en mi canal, esto es lo que os recomiendo yo, de todo el mundo, mira, de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Perú, de Chile, de Brasil, de todos lados del mundo, yo lo enviaría por correo, lo más económico, lo más económico, es por correo, con un seguro iría a todo el lado del mundo, eh, iría desde España a todo sitio del mundo, ¿por qué? Os recomiendo pigmentos, vamos a hacer, yo siempre me gusta decir la verdad, he estado viendo los nacionales, y los paritos de por ahí, de, de, los paritos de otros países, y a mí no me gusta mentir, este color no lo tiene, este rojo no lo tiene, esta intensidad de rojo no lo tiene, este es mío, este tiene 90 puntos, mirad, esta intensidad de rojo no lo hay, porque el pájaro está rojo, está rojo, 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 ¿lo veis? Está ya, aquí está, le estoy quitando ya el pigmento hace tiempo, pero el pájaro está súper rojo, miradlo ahí, miradlo ahí, esto es lo que hay que buscar, este pigmento, este pigmento rojo, mirad, un rojo, sangre, fuego, se ve un pájaro mejor, ¿por qué? Porque yo he estado viendo y se ve anaranjado, no por mí, también he preguntado jueces que han estado en Miami, hace poco, esto también por Nueva York, también han estado en México, y la pigmentación varía mucho de la parte de Europa, este es de la canaricultura, este de aquí, aquí estuviera Bérgica también, aquí estoy, estos son los mejores países que hay ahora mismo, ¿qué pasa? Yo quiero ayudar para que todos juguemos la misma liga, para que la gente de Estados Unidos, México, todos, podáis optar y tener los mismos canarios, como siempre he dicho, mirad, por ejemplo, esto sale para Estados Unidos, para Miami, sale la mezcla de beta caroteno, de carofil, la casa cantina, como la mezcla, lo que yo utilizo siempre está aquí, esto es una mezcla, ¿eh? El amarillo también, todo esto va para Estados Unidos, sale a precio muy económico, y así lo envío yo, también puede ser por MRV, pero ¿qué pasa? Yo ya he intentado exportar por MRV, que va, lo paran por correo, ¿no? Sé que llega un 100%, aparte tiene un seguro todo, ¿eh? Que yo digo, el total de lo que sale, todo, más el envío, y os doy la cuenta bancaria, ingresa, y así hago los pedidos internacionales, repito, no pedís semillas, no pedís orgánicos, que estos sí lo paran, y medicamentos menos, ¿eh? Por cierto, ¿sabéis lo que tiene mis paros de la muestra que cogí? Pequeñas, pequeñas muestras de levadura, que es normal, ¿eh? Es normal, ¿eh? La levadura está en el ambiente, y otra cosa que hay por aquí, pequeño cocidio, que vamos a tratarlo todo con pántaco, ¿vale? A todos, en estos días, que si lo queréis ver tratamiento que tiene en mí, todos los paros de cocidio, decírmelo que no hay ningún problema. Quiero que tengáis buenos y bonitos ejemplares, como estos de aquí, como este pajarito que es mío. Así, esa intensidad de rojo, quiero que lo tengáis todo, ¿eh? Eso a la blanca, por cierto, también es por tal el año que viene, que no hay ningún problema, ¿vale? Cualquier duda, cualquier lo que sea, a este correo electrónico, y a mi teléfono personal, me llamáis, que lo pondré por aquí, y ponéis más 34 delante, que es de España, ¿vale? Más 34, ¿vale? Y así la haré. Y esto hay que tratarlo todo del cocidio. Y casi ya, para empezar a cría, están las pajaritas, propias, 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 ¿vale? En fin, espero que os guste, y poner, si le voy a poner cuerda, poner, darle like, ¿vale? Muchas gracias, feliz año nuevo, y ya mismo arrancamos con la cría. ¡Hasta luego! ¡Hasta otra, amigos los canarios! ¡Hasta otra, amigos de YouTube! ¡Adiós! ¡Os dejo con esta nevajita!